Fundé Ginger Meal con $1,500 pesos. El mayor reto que yo he tenido como mujer ha sido tener que dedicarle tiempo a mi familia y también trabajar una marca de calidad para exportarla y llevarla hacia otros horizontes del mundo. Mi mayor consejo para ti, mujer emprendedora, es que no desmayes. Así que es hora de que emprendas lo que sueñas. A través de Industrias Rodríguez o Gas Caribe, que es nuestro producto insignia, hemos estado laborando e importando el gas a República Dominicana desde el año 1963. De las empresas familiares, mi padre tuvo la confianza en ponerme a cargo de la compañía. A su muerte, mis hermanas confiaron en que yo lo podía seguir haciendo. El reto más grande, diría yo, que es ser mujer en un mercado de hombres. Y creo que las mujeres, a todo lo que se empeñen en hacer, lo van a lograr. Lo que tienen es que disponerse y nunca dar un paso atrás. Soy presidente de Dominican Watchman y Alarma 24. Considero que al ser mujer se me da muy bien este tema de estar pendiente de múltiples asuntos y además prevenir. Sí, es un reto cuando uno se presenta en los sitios y uno es una de pocas mujeres. Y por eso siempre me he interesado en apoyar a que más mujeres participen. Y decirles también que en el sector seguridad estamos trabajando mucho el tema de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y queremos que más mujeres cada día se unan a ese sector que es tan pujante y tan importante para que haya vida tranquila en nuestro país y podamos hacer comercio seguro. AvaCare es una empresa que se dedica a la fabricación de productos cosméticos a base de procesos biotecnológicos en el que utilizamos materia prima local con plantas endémicas y nativas de la República Dominicana. En mi conocimiento es el área biotecnológica, en el área específicamente de estudiar esos compuestos activos que tienen las plantas donde trabajo en el desarrollo de las formulaciones junto con otros investigadores a nivel del mundo que también nos acompañan en este proyecto. Y también nos toca el rol de desempeñar como vendedor o como acompañante en los diferentes procesos. Sabemos que cuando estamos emprendiendo somos de todo un poco dentro de estos proyectos. Mi nombre es Claudia Pellerano, yo soy presidente de Zona Franca Las Américas. Creo que el reto más grande en mi liderazgo como mujer fue justamente cuando asumí las posiciones de presidente y CEO de la empresa. Fue en un momento de mucha incertidumbre, fue inesperado y eso conllevó que yo reorganizara y tuviera que enfocar tanto mi vida familiar, mi distribución de mi tiempo, como a nivel de compañía, a una compañía que estaba concebida desde el inicio para funcionar con un liderazgo totalmente centralizado. Y mi liderazgo, muy diferente, era un liderazgo cooperativo y participativo. Y puedo decir con mucha satisfacción y con mucho trabajo en el camino, logramos generar cambios a nivel de staff, logramos reorientar nuestro consejo de directores de manera que fuera mucho más orientado a la parte estratégica. El sector de Zona Franca es un sector que en su naturaleza está basado en la participación de la mujer. Uno de los logros es que tenemos una alta participación a nivel femenino. Sin embargo, uno de nuestros grandes retos, y sobre todo para las que estamos en posiciones privilegiadas, que hemos ido creciendo en las estructuras, es saber que tenemos no solamente que tener muchas mujeres involucradas, sino que tenemos que estar ubicadas en los diferentes renglones dentro de la compañía, en diferentes tipos de posiciones, y aportando, consciente de que un equipo que tiene participación de mujer, genera soluciones más innovadoras, más creativas y mucho más integrales. Entonces, a las que estamos ahí nos corresponde ir allanando el camino para las que vienen detrás, porque en este sector, que es el sector de Zona Franca, la mujer todavía tiene mucho que aportar.